Estamos en la unidad educativa San Luis Pampa en el distrito número 3, cumpliendo con este programa del AINI educativo este año. Felices porque los padres de familia han generado una conciencia importante de acompañamiento, no solamente por la cotidianidad en tema de organización dentro de la alcaldía, principalmente los que guían el trabajo. Y padres, madres de familia y muchas veces estudiantes de la pre-promoción y la promoción acompañan este trabajo. Bueno, acá por ejemplo se tiene una previsión de que hubiéramos utilizado 70 mil bolivianos aproximadamente, son por lo tanto 50 mil bolivianos los que aproximadamente se ahorran. Volvemos a reiterar que nuestra inversión acá aproximadamente es de 17 mil bolivianos, lo que significa el cemento y la arena principalmente. Pero bueno, por ejemplo se ha traído aproximadamente un cubo y medio de cascajo, que eso ha sido un acompañamiento, un apoyo también de la subalcaldía, porque siempre hay una que otra cosita que falta. Bueno, posteriormente se concluye el trabajo, el día de hoy se acaba absolutamente todo el trabajo, esa es la característica que tiene este programa. Donde nosotros contamos más o menos con unos 1.200 alumnos inscritos, en el cual nosotros hemos hecho este proyecto a través de la alcaldía para hacer el mejoramiento de nuestro patio, donde los niños requieren la mejor atención para los niños. Satisfecho con la compañía de la alcaldía y la colaboración de la alcaldía y la presencia de la honorable alcaldesa también, bien orgulloso acá trabajando con mis padres de familia, más o menos yo tengo aquí más de 600 padres de familia que nos colaboran en el bienestar de los niños.